La visita a casa de la señora Snow Poliana, la señora Snow lleva en la cama mucho tiempo debido a su grave enfermedad No creo que sea una buena idea Pero es que me gustaría mucho verla En el pueblo donde yo vivía era costumbre hacer una visita a las personas que estaban enfermas Por favor, déjame ir, solo estaré allí un ratito Te prometo que no la molestaré ¿Han terminado el desayuno? Nancy ¿Sí? ¿Puedes decirme por qué le has dicho a la niña que vaya a casa de la señora Snow? Ese es tu deber, según creo No, no, señora, yo solo, bueno Pero tía, si he sido yo quien ha convencido a Nancy para que me dejara ir en su lugar Por favor, tía Polly, déjame ir De acuerdo, si quieres ir a visitarla, hazlo, me da igual Al fin y al cabo, es un deber que tienen que cumplir las mujeres de la caridad de esta ciudad Anda, ve y llévale la sopa ¡Sí! ¡Qué bien! Gracias, tía Un momento Antes de eso tendrás que dar clases de piano ¿Qué sucede, Poliana? ¿Es que ya te habías olvidado de ello? No, de verdad, tía Claro que sé que tengo que dar esa clase ¿Cómo has podido pensar que se me había olvidado? Entonces, ¿por qué tienes tanta prisa por marcharte? Como me has dado permiso para ir a visitarla Pensé que lo mejor sería ir primero a su casa y después dar la clase de piano Así podrá tomar la sopa recién hecha Sí, sería mejor, ¿no? ¡Ay! Se me olvidaba decirte que el desayuno estaba delicioso ¡Hasta luego, tía! Qué niña tan rara Me parece algo incomprensible A su edad pensando en esas cosas La verdad es que me extraña que una niña tan pequeña como ella quiera ir a ver a esa mujer Seguro que a su tía no le ha gustado la idea Es que la niña... ¡Nancy! ¿Ya está lista la suda? Oh, vaya, ahora mismo hablábamos de eso Mi tía me ha dado permiso Entonces deberías cambiarte de ropa y ponerte algo menos elegante, ¿no crees? Esta es la primera visita que hago a la señora Snoop Y como voy de parte de la tía, debo ir bien vestida ¿Ah? Pues yo no estoy muy de acuerdo con eso que acabas de decir No está bien alardear de lo que uno tiene, pequeña Yo no alardeo Lo que ocurre es que puesto que son de la familia Harrington Debo dejar bien alto mi apellido Me lo dijo la tía Polly Visto de ese modo Mire, señorita Pollyanna, le he puesto la sopa en esta olla Muchas gracias, Nancy No sé si está bien que vaya Nancy, no te preocupes tanto Seguro que la semana que viene, cuando tenga que volver otra vez Pondrá alguna excusa para no ir ¿Eh? Cuando alguien va a casa de la señora Snoop Ella les dice que pierden el tiempo Que no van a conseguir animarla ni que se le pase el mal humor Así que toda la gente que va una vez no quiere volver ¿Pero por qué decís eso? Porque es una señora muy gruñona Siempre está enfadada con todo el mundo Y no tiene un carácter muy agradable Su pobre hija Millie tiene que aguantar continuamente Sus horribles ataques de mal humor Nunca está de acuerdo con lo que hacen los demás Y con lo que ocurre a su alrededor Todo le parece mal Y se encarga siempre de ponerle pegas Y si por ejemplo es lunes Dice que le gustaría que fuese domingo Y si le lleva sopa de verdura Seguro que la quiere de cordero Vaya, parece que me la voy a pasar bien ¿Qué? ¿Qué? Ahora que sé cómo es Estoy más impaciente que antes por conocerla Seguro que me va a caer bien Me gusta mucho tener amigos nuevos Bueno, adiós, hasta luego Espero que la pobre no se lleve una decepción Y yo, de las personas como la señora Snow No se puede fiar uno Hola, Chipi Siento haberme ido sin despedirme Lo que ocurre es que llevo mucha prisa Y además no puedes venir conmigo Voy a casa de una señora enferma Y a lo mejor se asusta al verte Regresa a casa y espera hasta que vuelva Luego tendremos tiempo para jugar Fuera de mi tienda Fuera ¿Por qué no me deja que siga trabajando en su tienda? ¿Por qué? Porque estoy más que harto de irte contar todos los días la misma historia Señora, a partir de hoy voy a trabajar muy duro Y eso ya se ha acabado Pero será Suéltame No quiero volver a verte más Vago, andrajoso ¿Cómo se atreve? Me ha llamado Vago y andrajoso Mis manos, qué daño ¿Te puedes saber qué te pasa? ¿Por qué me preguntas eso? Si no me conoces de nada No te pongas así Te lo he preguntado porque he visto que ese señor Te estaba gritando y tratando mal Eres una chica muy entrometida Sí que le ha molestado lo que le he dicho ¿Qué es eso? No te pongas así No te pongas así No te pongas así No te pongas así Me la molestad No te pongas así No te pongas así Si no te pongas así Y no te pongas así Aprende ¿Qué pasa? Señora Snow, esta es Cuando Poliana llegó a la casa de la señora Snow Experimentó una gran emoción por saber cómo era esa mujer Me preguntó por qué llevará un vestido tan elegante ¿Cómo está? Me llamo Poliana White Vengo de parte de mi tía Polly Harrington Pasa, por favor ¿Quién será? ¿Quieres dejar de ladrarme? No te he hecho nada, lárgate, vete He dicho que te vaya... ¡Eh, tú, chico! ¿Se puede saber qué estás haciendo ahí escondido? Oiga, déjeme en paz, no estoy haciendo nada ¿Y por qué te molesta que te lo pregunte? ¿Eh? A mí no me molesta que me lo pregunte Cállate ya, Taz Este pueblo cada día es más inseguro Con niños como ese merodeando por ahí ¡Ah! 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 Madre, una señorita ha venido a verla Muchísimas gracias Buenos días, ¿qué tal está? Buenos días, ¿qué tal está? Le traigo una sopa de verduras de parte de mi tía A la señora Harrington ¿Cómo has dicho? Una sopa de verduras Te agradezco mucho que me lo hayas traído Pero no me gusta Esperaba que me trajeran sopa de pollo ¡Ah! ¡Vaya! Nancy estaba en lo cierto Ha hecho justo lo que ella dijo ¿A qué te refieres? Es que Nancy me dijo Que cuando le traen sopa de verduras Usted dice que prefiere sopa de cordero Y que si le traen sopa de cordero Usted se enfada porque quiere sopa de pollo Entonces, ¿es verdad? Así nunca está de acuerdo con lo que le traen Pero no se preocupe señora Yo sí pienso volver Señorita impertinencia ¿Se puede saber quién demonios eres? Otra vez Mi nombre es Poliana White Soy la sobrina de la señora Harrington Y estoy aquí para ayudarla a usted He llegado hace poco a esta ciudad Y voy a vivir con mi tía Y estoy encantada de conocerla Te agradezco mucho que hayas venido Me consta que la señora Harrington No ha podido venir Porque tiene muchas cosas que hacer Pero esta mañana no tengo apetito Y menos para tomar sopa de verduras Hubiera preferido de cordero ¿Qué? Pero si me acaba de decir Que le gusta más la de pollo He pasado una noche terrible No he podido dormir Y la verdad me encuentro de muy mal humor ¡Qué suerte! ¿Cómo dices? Creo que sería realmente maravillosa Si yo pudiera pasar las noches en vela Como usted ¿Leería mis libros favoritos? O pensaría en lo que iba a hacer Al día siguiente Pero la pena es que a mí Nunca me ocurre eso Duermo toda la noche Sin despertarme una sola vez Tiene usted suerte De no poder dormir Piénsela de cosas que nos perdemos Mientras estamos durmiendo Me gustaría mucho saber Cómo lo hace Eres una niña muy divertida Y me hace reír Quiero que descorras las cortinas Un momento para ver bien Cómo eres Y cómo vas vestida Pequeña Oh no Si hago eso Podrá ver lo pecosa que soy Con lo bien que está Esta habitación a oscuras ¿No cree? ¡Qué día tan bonito! ¿Sabe? Aunque pueda ver mis becas Merecen la pena abrir las cortinas Es fantástico Vaya No me había dado cuenta De lo guapa que es usted Nancy y la señora Dalky Nunca me habían dicho nada ¿Yo? ¿Te parece que soy guapa? Claro Tiene unos preciosos Y grandes ojos negros Y un pelo muy bonito Y brillante Estoy segura De que se cuida usted mucho ¿A que sí? La verdad es que no Al estar tan enferma No me quedan ganas De hacer nada ¿Por qué se ha puesto tan triste? Desde que nací He sido muy desgraciada Vaya Tengo una idea ¿Qué le parece Si le hago un peinazo? Seguro que si se mira En el espejo Cuando haya cabeza Se sentirá mucho mejor Ahora vuelvo ¿Qué quieres un espejo Y un peine? Sí Quiero peinar a tu madre Para que se dé cuenta De una vez De lo guapa que es ¿Y a ella le ha parecido bien? No se lo ha preguntado Cómo salí tan deprisa De la habitación Pero estoy segura De que no le importará Apuesto a que le va a encantar Lo que le voy a hacer No creo que se deje Mi madre tiene muy mal carácter Le gusta llevar la contraria Basta que le digan algo Para que no lo haga Pues ahora ya no sé qué hacer No te preocupes Como veo que estás muy ilusionada Te daré lo que me has pedido Pero te advierto Si no te deja No te enfades con ella Ni te disgustes Por favor Muchas gracias ¿Sabe? Me encanta poder peinar El pelo de otras personas Durante horas y horas Pero me daré prisa Quiero terminar Para que se mire ¿Querrá que venga otro día A peinarla con más calma? De acuerdo niña Como quieras Como estoy en la cama Me despeino muy a menudo No se preocupe Cada vez que se despeine Volveré a peinarla Mamá Bueno Ya he terminado Mírense al espejo Señora La verdad es que siempre Me han gustado más Las flores blancas Que las rojas Bueno Da igual Tarde o temprano Se marchitarán Mejor Cuando se marchite Puede ponerse Una flor blanca Como su pelo es negro Cualquier color que se ponga Le sentará bien ¿Tú crees? Estás intentando animarme Diciéndome todas esas cosas Lo sé Pero no vas a conseguirlo Fácilmente niña Ojalá fuera capaz De encontrar la felicidad Señora Snow ¿Encontrar qué? Dices Si piensa en algo Que le haga sentirse mejor Seguro que lo consigue Si lo hace Créame Será mucho más feliz Cuando una persona mayor Tiene que pasarse Toda su vida en la cama Por una enfermedad Es posible pensar en algo Que le haga sentirse mejor Dime tú algo pequeña Ahora mismo No se me ocurre nada Lo siento Pero no se preocupe Yo lo pensaré por usted No creo que me cueste Mucho pensar en algo Y cuando lo encuentre Se lo diré Seguro que la semana que viene Ya se me habrá ocurrido Mientras tanto Intéterlo usted Hasta pronto Es una niña muy simpática Es hora de que vuelva a casa Chibi me estará esperando Para jugar ¿Por qué están las cortinas tan abiertas? Y tiene una flor en el pelo ¿A qué viene eso? No tengo por qué estar toda mi vida a oscuras Aunque esté enferma Sigo siendo una mujer bella Me parece muy bien Madre Lo que me entristece Es que una niña pequeña Que no conoce de nada Haya conseguido Lo que yo he estado intentando Durante mucho tiempo Estoy muy sorprendida Y dice que se lo ha pasado bien En casa de las señoras ¿No? Sí Me lo he pasado muy bien Y le he prometido Que volveré el próximo jueves ¿Podré ir Nancy? Me alegra mucho Oírle decir eso Señorita Quizá consiga cambiar A las señoras ¿No? Gracias a Dios Yo también me alegro Mucho de lo que dices Ya me contarás lo que pasa El próximo jueves Me gustaría saber ¿Por qué me habéis hablado Tan mal de ella? Espera Chipi Me cambio de ropa Y vamos a jugar Qué raro que la señora Snow Le permita volver otro día Chipi No vayas por ese camino Por ahí no Chipi Vuelve aquí Ya te tengo Ya te tengo Niña de esta mañana Dime ¿Qué estás pescando? Si todavía no has pescado nada No sabes pescar Ahora vas a ver ¿Qué haces? Oye Aquí no hay peces No me extraña Que no hayas podido Pescar nada Mi nombre es Poliana Walter ¿Sabes? ¿Y el tuyo? Jimmy Jimmy Dean Encantada Vivo en casa De la señora Harrington Soy su sobrina ¿Dónde vives tú Jimmy Dean? Es que yo no tengo casa ¿Pero cómo que no tienes casa? Entonces ¿Dónde duermes? ¿Qué te ocurre? Que acabas de llegar al pueblo Y estás buscando un sitio Dónde vivir Preguntas demasiado ¿Sabes? Vale No te pongas así Chico Si te molesta No te volveré a preguntar Pero si quieres Puedes contármelo Perdí a mi madre Cuando era pequeño Y viví con mi padre Hasta el año pasado ¿Y tu padre Se ha ido? No Se murió el año pasado Vaya Como no tengo familia Decidieron enviarme Al orfanato de la ciudad Pero como hay tantos niños No tienen habitaciones Suficientes para todos Así que me fui de allí Y me puse a buscar un sitio En el que trabajar Y lo encontré Pero me echaron La tienda de esta mañana Así es El dueño me dijo Que estaba despedido Porque era un vago Sé cómo te sientes A mí me pasó lo mismo Cuando murió mi padre Me obligaron a vivir Con mi tía Yo al principio No quería Pero tuve que hacerlo A mi tía No parecía gustarle demasiado Que yo viviera allí Con ella Pero al final Acabó acostumbrándose Conozco un lugar En el que seguro Que vivirás muy bien Jimmy ¿En serio? ¿Hay algún lugar En el que quieran A un niño como yo? Claro que sí Venga Ven conmigo Espera No corras Me pregunto ¿Dónde estará ese sitio? ¿Dónde estará ese sitio? Si tiene vuestro Un novio Sip Estad Ali ¿Qué tal tener ¿Qué tal Hay ¿ некотор Que ¿ ten ¿ Si ¿ ¿ ¡Ja! ¡O ta no shimini!